¡Qué guapas las tortugas! ¡Y qué bien que han bailado! Sí, te recuerdas de cuando era más y de pequeños, ¿qué pudo tener cuatro años en el tracón? Pues sí, así no sería nuestro último festival a la escuela. Bien, nos pusimos en el cólico y nos pasamos en el segundo curso, el grupo de segundo. ¿Qué nos hará saltar las butacas con la supercancón de Álvaro Soler? ¡Sofía! 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 Sé que no sé que no sé que son Sé que ya les hayan Yo me voy a mí ¡Sofia! 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 ¡Sofia!